¿Quieres desayunar? ¿Ya tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ah, bueno, ahorita te doy a desayunar Ven, gordo, ven ¿No? Ah, bueno, tienes hambre, ahí voy Hola, hola Vamos a casa de mi mamita porque cumpleaños Andrea Así que bueno, así me veo, traigo vestidita ¡Chay! ¡Chay! se amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Se adoptó un nuevo vecinito a la casa, y miren huesos, ni siquiera le hace nada, es un gatito, todos los días viene a visitarnos y nos llora para que le demos de comer, no ataca huesos, ni huesos lo ataca a él, o sea que es increíble, no puedo creer que mi gatito no esté reaccionando mal a un nuevo vecinito, y este juega bien bonito, mi huesos no juega, es un flojo, pero este juega bien bonito, no sabemos si quedárnoslo porque se supone que es el gatito de unos niños, pero siempre lo mantienen afuera porque creo que a su papá no les gustan los gatos, pero miren cómo juega, y es bien cariñoso, nos llora y nos llora para que labramos la puerta, come, inspecciona la casa, no es grosero, la verdad es que sí, nos interesa quedárnoslo, pero a ratito vamos a ver si deja de llover porque está lloviendo, pero si deja de llover y vemos que se deja bañar con agua calientita obviamente, y no es arisco, vamos a mantener todo el día de hoy dentro de la casa, y si realmente se queda, pues ya, que se quede y le diremos a los niños que aquí lo tenemos, porque se mantiene afuera, les digo, siempre se mantiene afuera, y está flaquísimo, flaquísimo, está casi del tamaño de huesitos, pero está flaco con ganas, eso que yo creo que mi gatito es flaco, pero este dice quítate que ahí voy, ya les estaremos informando qué pasa con esta nueva adquisición. Hola, hola, buenos días, son las 11.26 de la mañana y quería mostrarles esto, acabo de agregar hace 3 días la palabra INBU a todos mis videos, tenía miedo porque yo sé que cada vez que se le hace cambios a los videos de INBU, sobre todo los míos, me caían en no monetizables, como pueden ver, como pueden notar, se ve el signo de pesos en verde, cuando pongo la palabra INBU en un video reciente me sale en amarillo o simplemente no me lo monetiza, lo programo y no me lo monetiza. Entonces, lo que he estado haciendo y gracias a la sugerencia de uno de ustedes fue ponerle, me puse hace 3 días, en serio, todos mis 600 y tantos videos les puse a todos INBU. ¿He notado una diferencia? Sí, crecieron mis vistas, están creciendo mucho los suscriptores, obviamente no falta que el que venga y le ponga los no me gustas, por envidia, porque son seguidores de otras personas que, a ver, no somos iguales ninguna de las 3 personas o 4 que nos dedicamos a hacer videos de INBU, unas se dedican a Abaking Life, otras a Second Life, otras a veces suben videos, yo subo de todo, INBU no es el tema principal de mi canal, así que bueno, si quieren venir y dejar su odio y ponerme no me gusta, pueden hacerlo, la verdad es que los videos anteriores a mí no me interesan y los no me gustan, vuelvo a lo mismo y como todos los youtubers les han dicho, los no me gusta no les hacen nada a los youtubers, al contrario, le estás dando vistas y si le das vistas, haces que YouTube los empiece a promocionar a todo mundo, pues porque tienen vistas, a YouTube le interesa que el video tenga vistas, no importa que no tenga no me gustas o me gustas, si tiene más vistas, pues más fácil se va a promocionar, a ese es el caso de dibujando un aguacate, yo lo puse estratégicamente en un lugar, ya le pusieron uno no me gusta Lego, no me interesa y empezó a despegar y ahora tiene 255 y diario sube de vistas, ¿por qué? porque le están dando vistas, no tiene buenos me gusta, tiene solo 24, pero el hecho de que ustedes le pongan, entren a ver un video y les pongan no me gusta, ya con el hecho de haberle puesto la vista, de haber hecho la vista, aunque sea de unos segundos, me está regalando, está sumando a mis vistas y entonces YouTube dice, ahí les va, este video es bueno porque está teniendo vistas, entonces chicos, si quieren dañar a un youtuber, no lo hagan de esa forma, si quieren ir a dejar su audio poniendo no me gusta, no mijos, no pongan esas cosas porque no nos va a perjudicar, al contrario, me estás ayudando para que YouTube me haga promoción, así que bueno, ayer y hoy revisé todos mis videos para ver si estaban en algún momento en no monetizar y la verdad es que no, miren todo está en verde, estoy contenta, gracias, pero lo que sí, ya tengo dos videos programados para viernes y sábado, me falta el tercero y ese, sí, desgraciadamente, esos dos no van a tener la palabra INBU hasta dos, tres días después, no me puedo arriesgar chicos, aquí están, uno es por qué no puedo usar la palabra INBU, que en este momento se los estoy comentando y el otro es el review a la tienda de sal con productos para caballeros, eso es lo único que les quería decir, hoy acabo de hacer toda mi, qué será, cómo les puedo decir, todo, empiezo, revisé todos mis vistas, mis no me gusta, mi me gusta, tengo un formato de Excel donde hago todo eso y empecé a ver que sí, tuvieron demasiada diferencia el haberle puesto INBU, gracias a la persona que me lo recomendó, gracias, también quiero agradecer mucho a, a ver déjenme me acuerdo porque soy media mala de la memoria, tengo una personita que me ha estado ayudando mucho, me ha escuchado, de veras es una persona súper linda, la verdad es que no me hubiera imaginado haberme encontrado una persona mejor que ella y eso es porque son personas que son de muy lejos, Barbie Pink Lady, Barbie Pink Lady me ha ayudado bastante, me ha escuchado y la verdad estoy muy agradecida con ella, gracias por haberme escuchado, por dejarme desahogarme y ahora, pues ahí voy, haciendo videos y haciendo cambios en mis canales, en mi canal, perdón, también miren les quiero comentar, este es uno de los que se desmonetizó, pero esto fue por copyright, no fue por otra cosa, entonces hay unos que ya los puse como privados, pues porque no me están monetizando, no se van a poder monetizar por copyright, no por otra cosa, y todos los demás siguen tal cual y están perfectos, gracias por su atención, nos vemos pronto, hola hola a todos, cómo están, el día de hoy estoy probando una mascarilla, bueno no, ya tiene tiempo, de hecho esta fue con la que probé y que estuve platicando con Roxanne o Rox, Roxy, algo así, la compré en Sally, es para quitar los puntos negros, la verdad, dice exfolia, remueve puntos negros y no sé qué, creo que hace más chiquito los poros, perdón, no es cierto, la verdad es que no es cierto, ni saca los puntos blancos o los puntos negros, ni exfolia, ni hace más pequeño los poros, sí, te deja la piel suavecita, pero no es cierto, me costó 29 pesos así que no me duele mucho el codo, prefiero mejor esta, miren, esta es de Freeman, me salió en 28 pesos, de hecho miren, ya me la estoy acabando, me gusta porque me deja muy bonita la piel, la deja suavecita, el mismo terminado que tiene esta, pero esta no te está diciendo que va a hacerte la maravilla y media, en fin, el día de hoy me puse la última bandita que tenía en la casa, hace mucho que tenía yo esta, a ver si puedo hacer un acercamiento para que vean, qué asco chicos, miren los puntos negros, guácala, ya lo vieron, hace mucho no me ponía estas banditas y ya me orgía porque tengo un punto negro en la nariz que no se me quiere salir, miren esto, guácala, digo no sé si se vea, si se ve, no, se ven los puntitos negros que arrancó, pero no manchen, qué horror, pero bueno, pues ya, fue la última que me puse, no me quitó el punto negro ese, creo que es un hoyito más que punto, pero bueno, les quería avisar por si están interesados en comprar este tipo de productos, si quieren una piel suavecita, definitivamente compren esta, vale lo mismo, trae mucho más porque esta trae, a ver, es coreana por cierto, ay perdón, está toda rayada, son mis números para mis videos, trae 20 gramos, esta trae el doble 44 y valen 28 pesos esta, bueno, yo la compré en 28 y esta en 29, y esta si me salieron caritas, pero la verdad valen la pena, le estaba yo platicando eso a Paco, que por todos los puntos negros que me sacó, prefiero este tipo de máscaras, o de banditas, perdón, son banditas, entonces prefiero este tipo de banditas, es de Biore, no recuerdo qué precio tienen porque esta tiene siglos, pero la encontré tirada por ahí, escondida en el mundo recóndito de mi casa, y si la verdad me sacó bastante, ya lo vieron, así que bueno, se las recomiendo, esta y esta, y esta por si quieren hacerse el cuento de que se están quitando algo, porque ni siquiera quita los pelos, me quitó más pelos esto, que esto, así que ya ustedes deciden cuál de las tres, comprar Biore, Freeman, o esta qué marca es, Vita Ringer, es coreana por cierto. Hola, hola, bueno, les explico rapidísimo, acabamos de llegar del mandado, fuimos a comprar la otra parte de la despensa que no pudimos comprar hace una semana, porque acaban de depositarme lo de YouTube, así que bueno, me fui a comprar la despensa, me compré esto para que vean, me compré este brillito de Olé, quiero ponérmelos porque ahora ya no tengo las uñas largas, pero quiero tener algo en mis uñas, un brillito, no sé, me compré este en $23 pesos, se llama rellenador para cejas con henna extra fijación, no sé si sea así, pero se supone que es henna, se ve bastante oscuro, así que creo que me va a servir, porque el otro que compré, por cierto, muy mal. También compré este de Cosmetic Total Beauty Ultra Day Precise Brow Liner, lápiz delineador de cejas con cepillo, voy a probarlo, este me costó creo que $25 o $32 pesos, no recuerdo muy bien, pero sí, todo esto lo compré en Bodega Orera, lo quiero probar a ver qué tal y si funciona se los digo, se los comparto sobre todo, porque ya estuve haciendo algunas cosas con otros productos que compré, la verdad no me gustaron, si quieren que les comparta lo que no me gustó, me avisan y yo se los plazo, bueno, se los subo aquí en Instagram TV, perdón, es que estoy desayunando y si me hace agua la boca, estoy desayunando cerealito, buenos días y que tengan un hermoso día, bye bye. Este es Leo, le acabamos de poner un poco de catnip para ver qué hace y como él está acostumbrado a oler muchas hierbitas, a él sí le gusta el catnip, nada más que hace rato le dimos un poquito más y ahora, ay se estira, está relajado, él es el vecinito que nos viene a visitar todos los días para tomar su comida, su desayuno, miren, se vuelve loco con el catnip porque él está acostumbrado al catnip, más bien a oler hierbas en el exterior, entonces el catnip a él sí le hace, a mi hijo gato no, de plano, a huesos no le gusta, pero a este muñequito le encanta. Ya está renderizando el video del próximo viernes, este es mi setup, no es la gran cosa, pero bueno, y esta es la ventana que me da la luz que necesito para grabar algunos videos. Que tengan un hermoso día, un hermoso inicio de semana y yo los veo el viernes. Hola, hola, buenos días, el día de hoy pensaba ir a hacer la despensa, pero no le han depositado los vales a Paco, pensábamos también ir a las Américas, pero la situación no está muy buena chicos, a pesar de que tengo un buen crecimiento en el canal y esas cosas, tengo que ser honesto y decirles que el pago de YouTube no es lo que esperaba, yo de por sí, desde que empecé a cobrar lo que es la parte de YouTube, nunca he recibido la millonada, creo que lo que más he recibido son 2,600 y lo peor es que no me pagan al mes, me pagan a veces cada tres meses, eso no es por YouTube, es porque mis vistas y los comerciales que salen en mis videos no se ven o los saltan ustedes, pero bueno, pues es que eso es gusto de cada quien, digo, ¿quién no salta a los comerciales cuando el video está bueno y quiere seguir viéndolo? A eso nos arriesgamos todos los que nos dedicamos a YouTube. Hoy tenía ganas de ir a pasear con Paco porque hoy le pagan, pero no está muy buena la situación, incluso el pago mínimo lo recibí hace unos días, el 22 de septiembre, nos fuimos a comprar lo que faltaba de la despensa porque hicimos en dos partes la despensa porque pues a Paco no le están pagando bien, él no ha regresado a trabajar y pues obviamente tenemos que vivir con el mínimo porque él trabaja como vendedor, entonces están pagándole el mínimo hasta que él regresa, hasta que el semáforo esté en verde. Entonces pues sí, compramos la mitad de la despensa y esperamos a que me pagaran a mí, que este mes sí me pagaron y lo poquito que recibí fui a comprar la otra mitad de la despensa, yo pensaba quedarme con 500 pesos chicos y no, no, no pude quedarme ni con 500 pesos. Bueno, la vida es así chicos, yo seguiré esforzándome porque los pagos ya no sean cada tres meses sino cada dos y mientras tanto por favor apoyen todos los videos, si pueden, si pueden, no salten los comerciales, no nada más conmigo, con todas las personas que ustedes realmente quieran apoyar, con aquellos youtubers que están empezando, con los que ya tienen millones y millones de suscriptores no hay problema, quizás un 10% pasará a los comerciales o quizás un 10% de sus suscriptores estarán viendo los comerciales y el otro 90% no lo ve, pero ese 10% para ellos es muchísimo. En cambio, a nosotros los que empezamos y los que tenemos muy poquitos suscriptores, un 10% no es nada chicos y yo lo veo porque a mí me están pagando cada tres meses. Hago esto porque me gusta, porque no sé, me siento mejor, crezco conmigo misma y un montón de cosas. Pero bueno, seguiré viendo tele, pues ya que hoy tengo que editar un video que posiblemente lo vean en estos días, pero si no me da tiempo porque ya es miércoles, ya lo verán para la próxima semana y el domingo les tengo una sorpresita, sobre todo a la gente de YouTube. Buenos días y que tengan un hermoso día.